La familia ensamblada, Guillermina Valdés habló de la relación que mantiene con las exesposas de Marcelo Tinelli, Paula Roble y Soledad Aquino. Desde sus vacaciones en Punta del Este junto al conductor y sus hijos, la modelo se refirió a la posibilidad de formalizar su relación de seis años con el presentador. No hablamos formalmente del casamiento, creo que puede llegar a estar bueno en algún momento. Le sacamos entidad como institución al matrimonio. Lolo no tiene ni idea. Es más, cuando Marce hace algún evento, vienen Paula y Soledad y lo lo dice la mamá de Juan y o la mamá de Cande, pero es parte de las familias modernas. Yo en el último cumpleaños de Juan y me senté con Paula y charlé toda la noche. Punto. Él vive con naturalidad y no está pensando en cosas enroscadas, explicó la empresaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!